Hermano presidente, un saludo revolucionario. Me pidieron que viniera hoy, sí, Eduardo López, conocido como el poeta del morralito. Aquí estoy, con mi fusil de cuerdas para decir lo que hay que decir. Por eso, que para en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar. Yo no quiero destruir porque yo apuesto por la paz. Quiero un mundo donde los hombres y las mujeres vivan felices, sin destrucción, sin asedio. Yo quiero, yo me quiero bajar de un mundo, porque no me gusta este mundo que ha construido el capitalismo. Donde un cura, en vez de dar la misa, me dice en la iglesia, me dice que hay que salir a destruir. Si yo voy a la iglesia, quiero ir. Si soy musulmán, quiero ir a hablar de Mohammed, la paz sea con él. Si soy taoísta, quiero hablar de la O.C. Si soy cristiano, quiero ir a hablar de Jesús. Que me prediquen la palabra, no que me prediquen la muerte. No me gusta un mundo donde a un presidente le dan un premio Nobel y a la semana siguiente va a destruir los pueblos del Medio Oriente. En cambio, a nuestro presidente lo llaman dictador. El mundo está al revés, por eso no me gusta este mundo. Quiero un mundo de paz, por eso quiero un mundo de paz. Que para en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar. Vamos a ver esa palma. Vamos, ánimo, vaya. Que para en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar. Que para en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar. Gracias. Cambiemos el mundo. Cambiemos el mundo. Perseveremos. Para que la humanidad sea humanidad. Y buscando, leyendo los libros de los iniciados Osho, del Vagavaguita, todos los libros sagrados. Pero un día pintando un mural, una frutería, oí una voz por una radio. Y después de haber gastado tanto real en libros y en viajes buscando a Dios, encontré un hombre que de una sola porrazo me enseñó a no ser homofóbico, a no ser maltratador y a convertirme en un ser humano. Bueno, fue un aló presidente. O sea, el maestro estaba en Miraflores. Y esta canción la hice para Chávez. Y le agradezco que le presten mucha atención, porque habemos muchos por allí, del trovador de Vargas, Tamara, Sonia, Joby Bostamante, hay muchos hermanos cantores. Y dice así, Esa tarde lloviznó, el día que tú te fuiste, te quedaste dormidito como un niño cuando está triste. Te importaban los humildes, la abuelita y el señor. Con tus alas arropabas su miseria y su dolor. Y juraste con tu espada misma del libertador, que tu vida la darías consumida en el amor. Mahatma Chávez de la legión, de avatares con su misión. Y allá en los cerros te vieron, entre la gente y su calor. En pueblitos, en ciudades, caminando en procesión. Arañero de estrellitas, la abuelita y su sabor. Yo pa' no buscarte tanto, te llevo en mi corazón. Mahatma Chávez de la legión, de avatares con su misión. Tribilin, 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 tribilin. Tribilin, 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 tribilin. La palabra Mahatma significa alma grande y él fue un alma grande y sigue siendo un alma grande. Porque no va a ser entendido todavía, va a ser comprendido después. No me pidan que no llore y que no sienta este dolor. Pues yo lloro al compañero que los ojos nos abrió. Al que estuvo entre nosotros alumbrando como un sol, su luz alcanza el futuro pa'l que no lo conoció. Mahatma Chávez de la legión, de avatares con su misión. Tribilin, 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 tribilin. Tribilin, 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 tribilin. Era un verbo poderoso que Venezuela parió Un maestro de lo hermoso Que nunca nada nos pidió Un arcángel, un profeta, un poeta, o qué sé yo Un hombre de lo sencillo que la historia atravesó Mahatma Chávez de la legión De avatares con su misión Cuentan que Chávez llegó a un sitio Donde esperan las almas para saber qué les toca Y estaba sentadito así, en una silla Se le acerca un ángel y le dice Bienvenido al cielo Chávez desconfiado dice, saben cómo era Chávez desconfiado dice Pero no me merezco el cielo No completé mi misión Quería ver a Venezuela libre De pobreza Y de pobreza mental Que es la peor Y no pude Quería que todos los niños tuvieran su canaimita Todo el mundo sus casas Y no completé mi misión Quería ver a mis hijas ya mujeres Y al gallito El gallito ya un hombre Y no pude En eso se acerca el Señor Y le dice Bienvenido al cielo Chávez porfiado Y le dice, pero Señor Yo no me merezco el cielo Dice, sí te lo mereces ¿Y por qué? Porque yo caminaba drogado y excluido Y tú me abrazaste No tuviste asco de mí Tuve sed Y tú me diste agua Tuve hambre Y tú me diste de comer Yo no tenía una casa Y tú me diste un hogar Señor Cuando hice yo esas cosas Y yo jamás te vi caminando por la calle Con dolor Abandonado Triste Me dice, no, a mí no Pero cada vez que alzabas un niño Entre tus brazos Abrazabas un abuelo Cada vez que tocabas una mujer Me tocabas a mí Porque yo Yo habito el corazón De los humildes Chávez Yo soy ellos Yo soy la canción Y la canción soy yo Y si lloro No es por debilidad Lloro por el dolor No era mi papá No era mi hermano No era ni mi amigo Porque una sola vez me vio Cuando le recité el credo Pero Lo amé Y lo amo Y lo amaré Infinitamente Porque La capacidad de amar Es infinita Y ustedes Y ustedes lo saben Y si tú quieres Y sientes esta canción Y sientes este dolor Y sientes este dolor Que hoy sentimos Pero que a la vez celebramos Porque Tenemos Al hombre Para esto Regocíjate Porque el amor Está en ti Y no vamos a permitir Que los medios de comunicación Que no son medios Y no son fines Nos sigan destruyendo La mente y el corazón Busca a Dios Busca a los profetas Busca a la O.C. Busca a Cristo Busca a Krishna Busca a quien sea Busca ese centro de tu amor Y cree En esto Que yo canté hoy Entonces Yo escribí Un credo Que dice así Creo en la revolución Todapoderosa Creadora La ley de pesca Y la ley de tierra Creo en Hugo Chávez Frías Su único hijo Que fue concebido Por obvir gracias Al pueblo venezolano Nació en Sabaneta de Barenas Padeció bajo el poder De Poncio Carmon Estanga Y Judas Ortega Fue secuestrado Dejado Y en política Muerto y sepultado Resucitó al segundo día Subió a Miraflores Y estaba sentado A la diestra de Dios Dado cabello Y de allí A venir a juzgar A los vivos Y a los muérganos Que quisieron Y quieren ocupar el poder Creo en la constitución Bolivariana Creo en las leyes Habilitantes Creo en la derrota De los escuélidos Y creo en este gobierno Perdurable por los siglos De los siglos Rezar esta oración Toda la mañana Tarde y noche Pronunciando la siguiente frase No volverán No volverán No volverán Y no volverán Entonces Me despido Presidente Para no abusar Con una consigna De una canción Que tengo por ahí Dice así Y no Y no Y no nos da la gana De ser una colonia Norteamericana Y no Y no De ser una colonia Norteamericana Otra vez vamos De ser una patria Libre y soberana Estudiante Artesano Chofer Camionetero Y guerrillero Guerrillero Amado La doctora La partera Y guerrillera 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 Es con todos Y con todas No lo vayan a dudar Cada uno Es guerrillero Comunicacional Guerrillero Radio Vemba Que aquí nadie se venda Guerrillero Radio Vemba Que aquí nadie se venda Guerrillero Radio Vemba Que aquí nadie se vende Que aquí nadie se vende Ninguno Tenemos un precio Por una harina Un arroz Un kilo de espagueti Avisado Muchas gracias Presidente Nada más que El humor El amor Y la conciencia Solo nos salvará Gracias Presidente Namaste Gracias Haribol Jai Gurudeh Hare Krishna Salam Aleikum En todos los idiomas La paz sea con usted Y con todos nosotros Bendito sea este momento Y gracias a Dios Por este momento Gracias Aleikum Salam Salam Aleikum 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 Salam Aleikum